3 casos de cáncer infantil se han registrado en lo que va del año en Costa Grande, 2 en Coyuca de Benítez y 1 en esta ciudad, informó la responsable del programa de cáncer infantil de la Jurisdicción Sanitaria 05, Zulma Chávez Hernández, quien abundó que en 2013 se registraron en esta región 28 casos, la mayoría en Atoyac. Agregó que actualmente, debido a la falta de información que existe entre la población sobre este mal, principalmente para detectar los síntomas de alerta, por cada niño enfermo se cree que existen 3 más sin ser detectados con esa enfermedad. Alertó que es preocupante la forma en que se van registrando cada vez más casos y apuntó que los principales signos de alarma que los padres de familia deben tomar en cuenta para llevar a sus hijos a una revisión médica son sangrados por la nariz, dolores de cabeza persistentes, así como dolores musculares y de huesos y otros como son mareos y ojos rojos. Mire, pues grave como tal todavía afortunadamente no. Este año tenemos un caso probable de leucemia en un niño de 3 años, está por confirmar, desafortunadamente el estudio salió alterado porque se automedican. Tenemos dos casos confirmados de leucemia con dos niños en Coyuca de Benítez hasta ahorita lo que va del año 2014. El año pasado aproximadamente fueron como 28 casos de niños con cáncer confirmados. ¿Quiere decir que es una problemática que está a la alta? Sí, desafortunadamente va a la alta. A lo mejor porque no se había dado a conocer como ahora, no se tenía esa difusión que se tiene ahora, no había tantos casos confirmados o documentados, ¿sí? Pasaban desapercibidos, pero desafortunadamente sí se están dando casos ahorita más frecuentemente. ¿Qué se está haciendo para combatir este problema? Mire, aquí en la jurisdicción el día martes 11 de febrero tuvimos un evento significativo en el municipio de Atoyad de Álvarez donde se dieron a conocer los signos de alarma en una escuela primaria. Se invitó al personal para que acuda a las unidades de salud. Tenemos médicos capacitados que han acudido al Centro Estatal de Cancerología para que se les capacite, vaya referente a este tema y se evite la automedicación y el encubrimiento de los padecimientos. ¿Se puede decir que la gente está en pañales en cuanto a conocer este mal? La población probablemente sí, desafortunadamente confunden a veces los síntomas, hay signos de alarma que se presentan como ya le dije. ¿Cómo cuáles? Entre estos está, por ejemplo, lo que es la epistaxis, que es el sangrado de la nariz, que no siempre tiene que ver, pero es un signo de alarma. El dolor de cabeza persistente, que a veces los niños los despierta el dolor de cabeza. Dolores musculares, dolores de huesos, que dicen, bueno, es porque está creciendo, pero a veces no siempre es así. Mareos, el signo rojo en el ojo, que aparece en las fotografías, a veces en las fotografías vemos que luego los ojos aparecen rojos, ¿no? Pero casualmente se descubre que hay un ojito blanco, hay una lucecita blanca, ese signo de un cáncer que se llama retinoblastoma. Entonces, es por eso la importancia de difundir, de que los padres de familia, los maestros, bueno, la población en general, estén atentos, eviten la automedicación, ante cualquier duda, hay que acudir a los centros de salud, hay médicos capacitados, han acudido, como le decía, a cursos al Centro Estatal de Cancerología, este, y los invitamos, pues, para que no se automediquen y acudan a las unidades de salud. El año pasado menciona usted que fueron 28 casos, ¿en qué municipio es más frecuente este mal? Mire, es más frecuente en el municipio de Atoyac y en el municipio de Cihuatanejo, ¿sí? Es donde se han presentado más casos hasta ahorita. ¿Alguna característica especial? Por ejemplo, en Atoyac, ¿por qué en Atoyac? Bueno, pudiera ser por, ahora sí que exactamente no sabemos, ¿no? Pero pudiera darse, se ha observado en los niños que viven en zonas de riesgo, como son donde hay antenas de la comisión de luz, que hay radiación, o que están expuestos a químicos porque los papás se dedican a labores del campo, este, y que los inmiscuyen a los niños o están en contacto, pues, con... ¿Pudieran ser factores de riesgo? Pudieran ser factores de riesgo, ¿no? Aunque, pues, no siempre, no siempre es un determinante, pero sí se ha visto que es un factor de riesgo. ¿Tecpan, en qué lugar quedó el año pasado? Tecpan, el año pasado, pues, yo creo que está como en el, en el, de los ocho municipios que manejamos, ha de estar como en el sexto lugar, no se han presentado muchos casos, le digo, hasta ahorita tenemos un niño de este año, probablemente, con leucemia. De los ocho municipios que hay en Costa Grande, señaló que Atoyag y Siguatanejo son los que encabezan la lista de los lugares donde se han presentado más casos, mientras Tecpan se coloca en el quinto lugar. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.